Artefusión Para que no pase esto de que empiezan un poco más tarde Exacto, no sea boricua en eso Buenas noches Adriana Yo soy, hoy soy yo Soy yo, ok, me voy suavecito Es José el que está explotado Al piso Mira aquí, en la jodillita, me oigo bien Y acá también, nos escuchamos bien De lejito Hola Alex, hola José Hola Javier Santiago Hola Reina, voy a avanzar rápido Manos arriba Reina, me encanta Hola Mayra Cabilla Nuestra intérprete de lenguaje de señas Como siempre, mira aquí el comienzo de popcorn Mira, ya te digo Abril ya, ya se está Estamos a mitad Y es un mes bien activo también Sí, Dios mío Mira, déjame decir rapidito Que está el campamento de verano Baila con andanza Te tienes que matricular ya Porque eso empieza ya, mira, el 3 de junio Y te tienes que matricular ya Corriendo El horario va a ser De 8 de la mañana a 3 de la tarde Y hay horario extendido de 3 a 5 Lugar, la sede de andanza Así que para información Vaya llamando a Bumte por ahí 787-723-1355 Baila con andanza del 3 al 28 de junio Y hay grupos por edades De 6 a 8 años De 9 a 11 años Y de 12 a 14 años ¿Es importante? Así que, sí Ni estos sobrinos, hijos Lo que tú tengas Que quieras que aprenda a bailar Andanza Y quién más que andanza, ¿verdad? Que es una compañía Que tiene una gran historia Va a haber yoga Ah Pues aparte yo no la sabía Mira que chévere Es una nueva alternativa Hay muchas cositas Así que ya usted sabe Andanza 787-723-1355 Muy bien Pero ¿sabes qué? Del baile Pasamos a la esquela Wow Eso fue como un cambio bien drástico No, porque aquí yo tengo un niño Una bailarina se muere Claro Y hace poco murió también ¿Bailarina? No, una gran bailarina Ah, claro Sí Pero no, no Es que yo tengo aquí Algo que se llama Esquelar Es un librito Mira, qué bonito Esquelar Es de nuestro amiguito Mira aquí José Ramos Que coincidencia Que está aquí con nosotros Mira Pero habla ahí En el micrófono Y sí, tú, sí, tú Tú no estás explotado Tú no estás explotado Yo siempre soy el que me explota Pero ¿y qué hace? Espérate ¿Qué hace Reina Comiendo poscón del mío? No No ¿Qué era de Javier? ¡Difósforo, Reina! Se fastidió esto Mira, bienvenido Todas las artes de fusión Gracias por la invitación Siempre es un placer estar ahí Bienvenido Me encanta estar con ustedes Mira, y este no es tu primer libro No es el segundo No es el tercer ¿Cuál es el número este? O ya no los cuentas No, ya no ¿Cómo los años? Ya a 50 Ya como el quinto El sexto Por allá Sería como el Segundo de cuentos Ajá, exacto El segundo de cuentos Pero como en general Como el diez Yo creo que Mira eso Es un lujo Es un lujo ¿Verdad? Sí Cuando digamos Es un lujo Cuando digamos eso Sí Isla Negra Editores La Negra Editores Es quien Esa ya Esa es la tercera colaboración Con Isla Negra Gracias a El editor Carlos Roberto Gómez Muy bonito Pronto vamos a estar En la República Dominicana Presentándonos Allá ¿En serio? Ahora en abril En mayo De mayo 1 al 5 Vamos a estar por allá Así que si están de viaje Y nos quieren acompañar Pues también venimos Y pronto tendremos una actividad Aquí en Puerto Rico Ajá, cuéntame El 27 de De este mes, ¿verdad? De abril Sí, desde irnos para allá Tenemos actividad en la librería KL Books Que queda en la avenida Américo Miranda El sábado 27 Vamos a Algunas personas Que hayan leído el libro ya Pues podemos ir allá A discutirlo Hacerme preguntas Y a fustigarme allí Con curiosidad Eso es el sábado 27 de abril A las 2 de la tarde KL Books Eso es también Que era una librería médica Sí, ahora tiene libros De literatura también También De todo Ah, esto es en la Américo Miranda Sí El mismo medio Sí, por allá Pues mira 787-706-9504 Pero vamos, ¿verdad? Vamos a hablar del libro ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? El libro Esquelares ¿Cuántos cuentos allí Guardados en la... ¿Cuántas esquelas? Pero yo todavía no me he dado cuenta No me he dado cuenta De las esquelas Entonces cuando yo releo los cuentos Yo digo Adiós, pero aquí se muere todo el mundo Se muere uno Aquí hay otro que se va en coma Aquí hay otro que se va en coma Aquí hay otro que resucita Entonces todo tenía que ver con muerte Y cuando doy una segunda lectura Me doy cuenta que tiene que ver mucho con la memoria Con el miedo a ser olvidado tras la muerte Con el deseo de dejar un legado Con el deseo de dejar un legado después de la muerte Pues entonces por eso pongo esquelares Porque esquelares es como el último recuerdo que se tiene de una persona cuando se va Y uno de los cuentos se titula esquelares Porque es una compañía que hace videos para cuando las personas mueren Y resulta que en este cuento hay una señora que se muere y nadie sabe nada de ella Y cuando rebuscan en su vida Resulta que no dejo ningún recuerdo Y esta compañía tiene que inventarse o investigar su vida Y eso es lo que vamos a descubrir en ese cuento Wow Ese es el cuento que le da el título a la colección Ajá, a la colección Ah, eso me gusta Ese es el último Es que es raro, te gustan los temas de muerte Es que la muerte, acuérdate que es novia de la vida Ay, qué bonito No, sí, sin una, sin la otra Ese es uno de los epígrafes que comienza el libro Ah, eso me gusta Y es lo más irremediable que tenemos en la vida En nuestra cultura la muerte se le da una connotación bien mala Pero uno lo sabe porque nadie ha regresado de allá para contarnos Exacto Y que, como tú dices, es de este lado del planeta, ¿no? Occidental, en Oriente Es, es, la percepción de la muerte es completamente distinta Se celebra Se celebra Es una transición, es un nuevo viaje No es una connotación negativa de pérdida Como lo asimilamos acá culturalmente Exacto, como una nueva oportunidad Y algunos de esos cuentos pues reflejan esa Lo que hablábamos ahorita Hay una de las teorías Que el hombre tiene la fe A base de un libro que leyó De que cuando muera Va a entrar en las películas de Federico Fellini Entonces esa fue a ser como Uy, se me cayó el libro Se fue en Fellini Feliz y se molestó Que es uno por los derechos de ese lado Y como, o sea, tú me estabas diciendo que conseguiste estos cuentos que estaban guardados ¿Qué pasó? O sea, ¿qué te inspiró entonces a agarrarlos o a escribir más? Ah, pues sí Mira, la mayoría de estos cuentos, yo diría que como 10 cuentos de estos se hicieron Mientras yo estaba en la maestría de creación literaria Ah, ya Fue productiva esa maestría Sí, fue productiva Entonces después me dije, voy a escribir otras cositas más Y las puse dentro de este libro Y casi todo pues tenía ese tema en común Yo una vez unificaste el tema Y dices, pues me falta abordarlo por este lado De esta perspectiva la le he tocado Vamos entonces a no quedarnos Había unos que desechamos a tomar otro libro Que viene por ahí también pronto El número 11 Ah, el número 11 No sé, supuestamente en teoría Pero claro, hay que visualizarlo, es lo primero Tiene que contar, tiene que contar los libros Porque acá hay algunos libros que se han publicado A través de unas editoriales para niños y eso Claro Y yo no los he visto nunca Así que no sé si se hicieron o no se hicieron Si alguien sabe eso, nos da una llamada Sí, sí, sí Tú tienes novela, tienes cuentos Y tienes literatura para niños Exacto Que son totalmente diferentes a uno de otro ¿Cuál te gusta más? Mira, los dos me gustan Yo creo que yo tengo el cerebro partido por la mitad ¿Claro? Y es una... ¿Te sugero? Durante ese... Exacto Más partido por la mitad que todo el mundo Porque el hemisferio de lección es el hemisferio que es lo que yo tengo Un hemisferio de niños y un hemisferio de adultos Ah, pues bien Eso está chévere Porque seis meses... Hay teorías que dirían que yo también Claro Algunos tienen más de niños, otros tienen más de adultos Entonces nosotros Nosotros pues durante seis meses hago historias para niños Y durante seis meses yo creo que hago historias para adultos Yo tengo una deuda bien grande con mis niños porque yo fui pediatra Claro, ok, ok Me fui de pediatra para dermatólogo Entonces dije, son niños abandonados Y yo dije, ahora les voy a dar historias para ustedes Pero no me olvido de ustedes Por ejemplo, por eso es que sigo escribiendo Te pregunto Tus lectores ¿Cómo reciben el cambio de tema, no? O de género, o de perspectiva O si le crea confusión Te lo digo porque cuando uno domina O se adentra, ¿no? En varios estilos Pues a veces la gente como que le cuesta ubicarse un poco, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Hasta la fecha, fíjate, he tenido muy buena aceptación Entre los niños y los maestros y los bibliotecarios Y durante casi todo el año Me invitan para los libros anteriores que había escrito Y entonces cuando aparecen los libros para adultos Pues he tenido una buena aceptación Entre los profesores universitarios y mis compañeros escritores Que por lo menos no he sentido ningún tipo de conflicto ahí hasta el momento Que chévere Quizá debe haber algo porque todavía no estoy muy famoso Pero no sé, algo pasará Pero yo no he sentido nada por ahí Y entonces, por ejemplo, la parte adulta ¿Están cuentos o están novelas? ¿Qué prefieres? Pues novelas cortas Sí, novelas cortas hasta la fecha A mí me gusta mucho el género del cuento ¿Por qué? Porque el género del cuento es un poco más difícil de escribir Aunque tú pienses lo contrario, ¿verdad? En una novela tú tienes páginas y páginas y páginas Que puedes divagar esa idea Puedes poner un montón de personajes Pero en un cuento tienes pocos personajes Tienes pocas páginas Tienes un conflicto solamente que puedes explorar Entonces, a pesar de que es más corto, es más difícil Es más retante Es más retante Me gusta mucho el cuento Porque en pocas palabras hay que decir mucho Es como el cuento, es como una fotografía Y la novela es como una película Ah, mira, está buena Qué chévere está la imagen Tiene muchos programas para tú explorar Pero en un cuento solamente es una imagen De un buen chato Y al final, esa última oración Tienes que dejarte noqueado Como una película de boxeo Que te dejen para pensar Que de hecho, es que el ADC son cuentos para pensar Ah, exacto Para dejarte así pensando Son cuentos que a veces, en algunos casos Hay que leerlos dos veces Pero en los menos Pero en otros casos Yo le doy al lector la libertad De que él piense lo que él quiera Y tenga la oportunidad de decir Mira, esto fue que eso lo inventaron No, esto pasó de verdad Pero como este hombre Que es una alucinación Pasó a la vida real Pues entonces, todas esas cosas El lector Yo le doy esa libertad Para que él crea Yo no le explico todo Porque el lector es un lector inteligente Y uno tiene que dejar que ellos también Claro No se puede subestimar Exacto Y la experiencia obviamente es más personal Porque tú lo vas a modificar A tu entorno A tu gusto Y entonces pues Pues obviamente vas a conectar el cuento mucho más Después vienen personas y te dicen Mira, yo percibí todo el cuento Ah, mira, yo no me había dado cuenta de eso Y eso es lo bonito El cuento expansivo de esa historia Mira La vida La muerte El autismo La locura Los crímenes de odio La violencia doméstica Hasta el Alzheimer Si usted quiere leer buenos cuentos Aprobado por mí José Ravelo Esquelares Y bueno Usted tiene que ir Mira, el sábado 27 de abril A las 2 de la tarde A K 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 avenida américo miranda en san juan y si no ha leído como quiera y una tertulia y que va a aprender aprovecha una exposición de cuadritos de acrílico que se originaron por cada uno de los cuentos también inspirados en los cuentos y con música de gran combo música de los billes música clásica de todo es que va a estar bueno está como que ha fusionado 27 de abril 2013 a las dos de la tarde en cl books américo miranda tiene que ir para allá esquelares convocados están y mira felicitaciones que baja en mayo para allá para santo domingo si el que no puede ir allá pues se va a la tertulia exacto claro pero nos cuentas después te esperaremos por acá pero mira de los libros de los libros y felicitaciones de los libros al teatro porque viene como un 20 tú bien chévere pero enseguida enseguida ángel manuel viene ahora mira con el 22 el sujeto maneja por el carril derecho lleva un bluetooth colocado con mucha gracia detrás de la oreja afirmativo el mencionado artículo bluetooth es último modelo eso es correcto le hace juego con la tablilla y luce muy muy elegante yo le tiraría un ticket no nada nada confiando confiando llegó el fashion police el celular es hands free es ley y los bluetooth más atractivos están en AT&T el chillo de bajarlo la alcapurria de piñones pastelillo en guayama y en salina unos tostones y eso con que sale pónselas que en epa opciones boquerón mayagüebra sojitano y vayamos en el chicharón acompáñalo con 4g lte en calle cuajo y morcilla que sudoja en guayanilla en chau con cafecito en panadilla en agua de costa a costa puerto rico tiene sabor y también 4g lte de AT&T más rápido en más lugares cuarzo blanco inc presenta a luz maría rondón iliana garcía y omar torres en sueño eterno del 19 al 28 de abril en bellas artes de santurce como parte del festival de teatro puertorriqueño del instituto de cultura sueño eterno escribe y dirige adriana pantoja para boletos 6 20 4 4 4 4 y 7 9 2 5 mil sueño eterno auspicia en instituto de cultura donativos legislativos fundación nacional para la cultura popular y radio isla sueño eterno produce cuarzo blanco y te invita arte fusión yo creo que manifieste Yo creo que están iguales. Sí, pero tampoco te lo puedes pegar mucho. Tampoco es. Ay, Virgen Santa. Estamos vivos, estamos vivos. Estamos vivos. Estamos vivos, Santos. Esto no es fácil, esto no es fácil. Pero mira. Cuéntame. Vente tú. ¿Para dónde? Pues yo no sé, pero vente tú. Eso dice Ángel Manuel aquí, precioso. Hola, bienvenido a tu función. Gracias por la invitación. Por fin te entrevistan a ti en vez de tú hacer la... ¿Qué hay debajo? Haciendo cuclillas ahí. ¿Qué viva el multitasking? Ay, me voy a ver, nos hace pagar la cuenta. Eso es así. Porque tú has venido un montón de veces al programa, pero... Hay que votar mi hermano, sí. Sí, es como que allá, en la vida callada. Pero tú traes dos. Tenemos dos. Pero primero, vámonos por 20 tú. Porque, ok, pues está bien. ¿Qué tiene en común una New Yorker? Un preso con su psiquiatra. Un hombre con complejo de perro. Una prostituta. Una embalsamadora. Una lesbiana de clóset. Una quinceañera con un bebé. Y un adicto al sexo. Anda, tía, che. ¿Cabía algún otro personaje? No, pero ¿viste por qué se llama 20 tú? Ahora no lo entiendes. No, no te voy a leer más nada. Ay, mi madre. Explícame eso. Mira, mira. ¿Qué tiene que ver todo esto? Cuenta. No sabemos lo... Para eso tiene que ver la hora. Para que vean qué tiene que ver. Pero es un 20 tú, porque estamos uniendo generaciones, ¿verdad? Estamos hablando de actores que están comenzando. Y de actores de teatro experimentados. Jóvenes, mayores. Y estamos uniendo una serie de historias que van a venir a contar estas personas. Y pueden verte tú. Cuando enseñarle a verte tú, vamos a hacer un parricito. Esos son los mejores que quedan. Ah, sí. Porque todo el mundo lleva algo, todo el mundo lleva sus cositas y quedan espectaculares. Por eso es lo que van a ver las personas. Dos viernes corridos. Estamos 12 y 19 de abril. ¿Qué? Los mejores en Brotó y Café Teatro. Que eso es un café teatro. En Santurce, la calle Pobro, el Teatro Yorgeti. Todo un nuevo espacio. En la parte de abajo del Teatro Yorgeti. Al lado de Plaza 20. Exacto. Ahí están. Y mira, lo chévere es el sitio. Se come, se bebe, se pasa súper bien. Y cada viernes es diferente. Hay un 20 tú diferente cada viernes. Esas son todas las historias iguales. Si vas este viernes, vas a ver unas historias. Si vas y vienes 19, vas a ver otras historias. Ay, eso me gusta. Y entre todas esas historias caben estos personajes. Es un 20 tú interactivo. Es un 20 tú interactivo. Y este 20 tú, claro, la gente va a ser parte del 20 tú. Claro que si la gente va a formar parte de... Ahí literal, mira, ven. Para que se atrevan. Vamos a hacer preguntas directamente al público. Obviamente, no puedo decir que son monólogos porque son... Obviamente están escritos como monólogos, pero la dirección que estoy haciendo es unificarlos. No es que empieza, termina uno y vemos al otro. Sino entre uno y el otro ocurre algo. Que va a decirle a la gente. Yo creo que este va a tratar de esto. Pero luego hace... No puede ser. O sea, jugamos mucho con el suspenso. Sobre todo en la del paciente con la psiquiatra. Es un juego bien interesante lo que van a estar viendo. Y en la embalsamadora. La embalsamadora que está alrededor de tantos muertos. Estamos sacando esquelares y estamos salvando a la embalsamadora. Mire, tú lo diriges. Yo estoy dirigiendo, sí. Yo había dirigido infantiles, pero no había dirigido un proyecto con adultos. Mire, y todo empieza porque yo doy cursos de actuación para adultos. Entonces, bueno, las personas hacen una inversión y tienen un interés espectacular. Y aquí, pues, trabajamos poquitos, hacemos mucho y ellos no pueden entrar al mundo profesional. Y yo digo, bueno, tengo que hacerlo yo. Porque si yo no los inicio, nadie los va a iniciar. Hay un equipo de trabajo excelente desde 55 años hasta 18, tiene la menor. O sea, que vamos a ver una gama de personalidades diferentes, pero el talento es el mismo. O sea, un trabajo profesional. Y las ganas. Y las ganas que tienen son increíbles. Yo hablo mucho de Migdalia Rosario, que es la que tiene 55 años. Que ella tiene unas ganas de trabajar tan espectaculares. Yo crié a mis hijos, yo estudié teatro, nunca los ejercí, me casé, me divorcié, crié a un niño y a las que yo me estudié. Y mira, ella ha hecho más cortometrajes y ha hecho tres obras de teatro. Ella ha participado en Verónica de Cielo Morí en Once Minutos. Ha hecho festivales de comedia, que una vez una productora hizo un festival de comedia y ella participó. Y aquí va a estar haciendo la madre que la hija le confiesa que es lesbiana, pero realmente la que se lleva la sorpresa es la hija, porque la mamá le hace una confesión que es peor que eso. Más sorprendente. Más sorprendente. Ok. Mire, y o sea, tú diriges, pero ¿quién escribió? ¿Escribes tú mismo? No, eso son unas historias que escribió un actor y escritor punseño que se llama Fernando Villafaña. Ajá. El año pasado me dice, Ángel, yo tengo esto y yo quiero hacer esto. Ok. Entonces los leí, me encantaron porque todos trabajan la psicología. La psicología de alguna manera, cómo nos vemos afectados psicológicamente por las diferentes situaciones que vivimos y sobre todo por la soledad. De alguna manera, no creemos estar solos, aunque estemos acompañados de un montón de gente, pero sí estamos solos. Todo esto es un ambiente bien puertorriqueño porque hay comedia, la gente se ríe, se ríe y al final es que vienen las reflexiones. Las reflexiones. Claro, hay unos que son bastante... Como la buena comedia. Dramático. Exacto. Un trabajo bien bonito, sobre todo mezclo las transiciones en teatro físico, se hace mucho teatro físico. Y solamente en el escenario hay una silla y una mesa escogidas de allí mismo de Broadway, porque como aún vente tú, ustedes forman parte. Por eso la mesa y la silla están ahí. De Broadway Café. De Broadway Café Teatro. Sí, de Broadway Café. Pero bueno, déjame. ¿Qué sabe? Bueno, pues entonces es el 12 y el 19 de abril en Broadway Café Teatro, pero o sea, eso no se queda ahí. En el mismo Broadway Café Teatro hay otra cosita porque Ángel Manuel está en la esquina caliente. En la esquina caliente. Eso me ven así, barbú, medio... ¿Cómo es que? Vamos a ver. Pero la esquina caliente, ¿cuánto? Se implica en muchas cosas. Eso es un texto de... Sí, es muchas cosas. Eso es un texto de Carlos Canales. Y se habla de eso mismo, de la esquina caliente del barrio. Todo lo que puede suceder en la esquina caliente, pero no necesariamente la esquina que uno está acostumbrado ahora, que es la esquina que se ladró. No, no, no. No es la esquina donde la gente se entera de todo lo que pasa. Y si tú quieres saber lo que pasó al vecino, pues mira, en la esquina caliente... Que todo el mundo sabe cuando necesito una información de dónde ir a buscar. A dónde va a buscarla, seguro. Pero aquí, entonces, la diferencia, ¿verdad? Tú no estás dirigiendo, sino que tú actúas... Yo actúo... ...en un monólogo. Exacto, un monólogo. Que hay un director joven que tuve la oportunidad de conocer el año pasado a través del programa de Teatro Está de Moda. Lo entrevisté. Él ha hecho varios proyectos. Uno de ellos se llama No Sé, que hizo el año pasado, en noviembre. Él había hecho todo en el Teatro Experimental de la Universidad Sagrado Corazón. Y yo tuve la oportunidad de ir a ver, no sé, no fui a ver la de antes, que se llamaba Un Paseo Sin Bicicleta. Y me encantó la dirección. Ese me acuerdo el nombre, yo creo que lo dijimos aquí. Me encantó la dirección, entonces él tuvo la oportunidad de llamarme para un proyecto que hay en octubre. Y ahí surgió que me dijeron, vamos a hacer este monólogo, que a los canales me lo había dado, todo surgió de repente. Y yo le dije, ¿a qué te interesaría dirigir eso? ¿Y cómo se llamaba? Y como dirije, Rafael Pagán. Ah, sí. Se me va a acordar de Rafael Pagán. Porque de verdad que el trabajo de dirección es espectacular. Me tienen haciendo de todo, porque ahí hay... La historia se basa mucho... Me tiene con barba. Me tiene con barba, exacto. Oh, Dios. Pasa de todo en esa esquina caliente porque la salsa es literal. Se toman muchos temas de Ismael Rivera. El personaje principal se llama Maelo, así que... Maelo, el personaje principal se llama Maelo porque él adopta las características de estos salseros para contarle a la gente las cosas que él ha vivido. Realmente, en esa esquina caliente, le pasan las cosas a él. Pero él las interactúa de otra manera diciendo, no, no, le pasó a aquel, le pasó al otro, le pasó al otro. Pero realmente... Creo que mucha gente que hace eso. Sí, yo tengo un padre. Sí, yo tengo un amigo. Un amigo. Hay muchos amigos que le pasan cosas. Ahí estoy cantando, bailando, estoy tocando conga que estoy aprendiendo con el ritmo. O sea, un trabajo bien bueno de crecimiento. Mira para allá. Excelente, ¿verdad? Es un reto bien grande. Y eso es el viernes 26 de abril y el viernes 3 de mayo. Son cuatro viernes con la actualidad. Exacto. Te cambias el sombrero ahí, te pones el de actor. El sombrero de actor y ahí empezamos a hacer él. Mira, ¿y los horarios de ambos? Pues mira, siempre el bro tuya abre a las nueve de la noche. Ok. Para que la gente vaya entrando, se lo digo porque ahí mismo fue, nosotros lo hacemos mejor con Zulidia. Ajá. Tú lo dices y no lo sabes, que la semana pasada que fue el último monólogo de Zulidia. Estaba la gente, no, pero mira, búscame en Facebook. Sí, búscame en Facebook. Ay, mi madre. Por eso es que digo que la gente en el Ventetú, van a ser parte del Ventetú, después hay carioquia, hay música, o sea, no se tienen que ir. Allí se quedan, ellos pasan súper chéveres. Qué bien. Y el lingo se queda, a mí me imagino, compartiendo con la gente, ¿no? Y el lingo comparte siempre con la gente, se queda allí. Aquí en el Ventetú está Jackie Fontani, está una chica de belleza latina del 2012, que había llamado la atención mucho por el talento y fue más como un reto. Yo dije, yo quiero llamar a alguien que podamos hacerle coaching, podamos buscarla, podamos sacarle el talento, como pasa con los estudiantes, pero mis estudiantes me han sorprendido, es un trabajo profesional espectacular. Son compañeros de trabajo, ya no son estudiantes. Y esta chica, Chalimar Rivera, tienen que verla. Esa es nuestra, Chalimar, sí. Y contrario a lo que la gente puede decir, a veces, a estas modelitos no. Vayan a ver, porque ya... Sorprende. Sorprende. De verdad que sorprende, muy disciplinada, muy estudiosa, buscando métodos, buscando, yo, mira, búscate esta técnica, ve este video, ve esto, y hace todas las asignaciones y en más o menos un mes de ensayo, no ensayando todos los días, a lograr un personaje bien. Viste. Bien natural, bien honesto, bien increíble. Así que los invitamos, vaya. Mira, y los boletos. En Tique Center, $7.25 mil. Imagínate, o en tcpr.com, porque es importante. Y 15 pesitos nada más, o sea, que... Y con 15 pesitos, también la obra. Claro, oye, pues mira, la picadera y la bebida son a precios bien económicos, a precios chinchorros, como digo yo. Usted llega al Happy Hour, hay varias alternativas, y se pasa súper bien. Sobre todo, le digo a la gente, a veces terminamos las obras y queremos ir a algún sitio, y en lo que vamos, va que él se fue, el otro se cansó. Se cae el cajo al parque, que si no lo consigue. No quiero caminar, que voy a casa un momento y no voy a ir. Así que ya saben, el 20 tú, el 12 y el 19 de abril, en el Broadway Café Teatro en Santurce, y entonces, La Esquina Caliente, para ir a ver Ángel Manuel allí en La Esquina Caliente, y eso sería el 26 de abril y el 3 de mayo, ¿verdad? Más o menos como a las 10 de la noche. Sí, a las 10 de la noche se está arrancando. Pero llegue temprano. Tempranito, porque a las 10 de la noche disfrute la actividad. Broadway Café Teatro, eso es en la calle, Hipódromo en los Bajos del Teatro Giorgetti en Santurce, o mire, al lado de Plaza 20. Al lado de Plaza 20. Ya no podemos decir que dobla por la borincana, porque ya no está. No, ya está. Pero, 792, 792, 5 mil los boletos, arranque y llame, o si no, tcpr.com, y bueno, te felicitamos también por tu trabajo fantástico ese del teatro, está de moda, porque el teatro está de moda, está de moda, si personas quieren comunicarse contigo para... Pues mire, para el teatro está de moda, entre al teatro está de moda punto com, o envíe la información al teatro está de moda PR, arroba gmail punto com. Vamos a repetirlo. El teatro está de moda punto com, o entre al teatro está de moda PR, arroba gmail punto com, ahí envía la información itinerario de ensayo. Todo con tiempo lo hacemos, tratamos de cubrir a básicamente todo el mundo, aunque nos volvemos locos, ya somos tres animadores, cada vez somos más, porque gracias a Dios, el erud está trabajando mucho, está teniendo sus guisitos, y ahora tenemos un chico que está atendiendo todo el área escolar, y que también los maestros que tengan, mire, hay talento en todas partes de la isla, si usted tiene una obra, no hay obrita, siempre hay grandes producciones, llame, que eso es lo que nosotros queremos, el teatro está de moda para resaltarlo a todos por igual. Excelente. Así que muchas felicidades por eso también, porque ya llevas, ya llevas cuánto tiempo? Tres años y medio. 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 Tres, relajito, relajito, mira, freco. Tres, empezar con una camarita, ya tenemos un formato bien chévere, y vamos a una sección de radio también, y estamos negociando con televisión, lo que pasa es que queremos mantenerlo original. Y entonces está en internet, porque lo tienes como un video, así que exactamente. Y eso corre. Estamos en bumbia.com también. Ah, ya empezaron en bumbia. Sí, sí. Estamos en bumbia. Sí, internet estamos básicamente en todas partes. Mira, pues, pues trae. Gracias. Así que el 20 tú, ya saben, vamos a repetir rapidito las fechas. Espérate, que se me pasó el papel. Aquí está. El 20 tú, rápido. 12 y 19 de abril. Y en el Broadway Café Teatro en Santurce. Y la esquina está caliente. La esquina caliente. La esquina caliente, el 26 de abril y el 3 de mayo. Mira, a las 10 de la noche. El Broadway Café también. Ticket Center, 792 5000. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Un placer. Por estar aquí, de nuevo. Por estar aquí, acá. Pone un toque en ahí, porque yo me lo disfruto más. Gracias, gracias. Por el lado de acá de la cámara. Pero mira, no te vayas lejos, porque por ahí viene algo de un nido con un guerrero. Yo estoy como un poco confundida. Pero... ¿Qué va a ser? Sí, es que el nido del guerrero. Eso es en Moróvil. Pero sí, eso hay que verificar. Es un lugar, pero es algo bien diferente. Sí, yo estoy intrigadísima. Sí. Qué gusto. Que por ahí viene Oscar Guerrero para averiguar qué es eso del nido del guerrero. Dela, ¿tú crees que esto me queda chiquito? Mírame, a ver, mírame con el puesto. Ahora mírame sin el puesto. Ahora mírame con él. Ahora mírame sin él. Ahora mírame con él. Sin él. Con él. No te metas en un plan sin contrato que te quede chiquito. Con el plan de GoFund de AT&T tienes llamadas, mensajes e internet ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos. Larga distancia, roaming y además texteo ilimitado a más de 100 países por solo 50 dólares al mes. GoFund de AT&T. El plan ilimitado y sin contrato más completo. Detalles en la... Cuarzo Blanco Inc. presenta a Luz María Rondón, Iliana García y Omar Torres en Sueño Eterno. Del 19 al 28 de abril en Bellas Artes de Santurce, como parte del Festival de Teatro Puerto Riqueño del Instituto de Cultura. Sueño Eterno. Escribe y dirige Adriana Pantoja para boletos 620444 y 792 5000. Sueño Eterno. Auspicia en Instituto de Cultura, Donativos Legislativos, Fundación Nacional para la Cultura Popular y Radio Isla. Sueño Eterno. Produce Cuarzo Blanco y te invita a Artefusión. El sujeto maneja por el carril derecho. Lleva un Bluetooth colocado con mucha gracia detrás de la oreja. Afirmativo, el mencionado artículo Bluetooth es su último modelo. Eso es correcto, le hace juego con la tablilla y luce muy, muy elegante. Yo le tiraría un ticket. No, nada, nada, gofiando, gofiando. Yo insisto que le está gritando, vete, pero yo no sé. ¿Para dónde es lo que nos acaba de decir? Vete, lo que está diciendo, vete. ¿Vete tú? Malcriado, oye. Me explota de la cámara. Ya reventó el micrófono de nuevo. Mira, vénganse todos entonces. Yo creo que sí, bueno, nos van a ser... Mira, cuéntame, eso es Morobis. Eso es Morobis. Oscar Guerrero. Oscar Guerrero, ¿dónde? ¿Dónde es ahí? En el mismo medio, en el mismo medio. Mira, bienvenido a Artefusión, oficialmente, acá. Sí, porque tú no habías estado aquí. Exacto, no. De este lado de la puerta. De ese lado para acá, sí. Que conste. Mira, ¿y qué es eso? En Morobis. En Morobis, en el pueblo de la eterna primavera, se encuentra escondido el nido del guerrero. Ok. Esto parece como el intro de un cuento o algo así, pero suena de cuento. El cuento es el cuento de la conexión con tu esencia. Ah, ok. Entonces, es un espacio que en principio se abre para el intercambio cultural. Desde que yo llego a la Yupi y llego a la Escuela de Arquitectura, me empiezo a interesar mucho por la bioconstrucción y lo que tiene que ver con la arquitectura autosustentable. Ok. Y entonces, desde ahí, comienzo a jugar con diseño, a experimentar materiales y sin dejar al lado todas las cosas que me inquietan y que me gustan hacer, que me apasionan, como la actuación, la fotografía, el teatro. Este, y en este proceso de la vida, pues me llegó lo que se conoce como la transformación personal. Ok. Porque básicamente son instituciones y personas que se dedican a estar contigo de tú a tú para trabajar por tus sueños, para trabajar más que nada por tus relaciones. Porque tú mejores tus relaciones, que a fin de cuentas son tu vida. Tu vida es lo que tú llevas a cabo, las relaciones, ¿no? Este, y es ahí donde logro confluir, donde llegan entonces a un punto en armonía bajo este concepto del nido del guerrero, que es un espacio que se abre para la desconexión citadina y la conexión con tu esencia a través de, básicamente, vivir una experiencia en contacto directo con la naturaleza. Ay, eso me gusta. O sea que estamos hablando de un lugar físico, un lugar de naturaleza, pero obviamente donde tú vas y hay una conexión física, ¿verdad? Que tú tienes alma, cuerpo, ¿no? Todo. Sí, sí, sí. Con ese espacio. Así es. Estamos hablando no de cualquier lugar en general, estamos hablando de un lugar específico en Moró. Estamos hablando de un lugar específico. Es la finca de la sucesión Guerrero-Altorán, gracias a ese grandioso abuelo mío. El patriarca del nido. Son Arturo Turín, Guerrero Rodríguez, ¿verdad? Que en paz descanse, nos acompaña entonces allí en cada zumbido, en cada airecito que pasa, en cada trinar del pájaro bobo que se encuentra, o de tantos pájaros que hay por allí. En las noches se logra escuchar la diversidad completa de la fauna que habita el nido del guerrero y sus proximidades. Y todo esto lo llevamos a cabo a través de una práctica holística del yoga y de ejercicios de empoderamiento como caminatas sobre fuego, o ejercicios básicamente de empoderamiento de grupo, de familia. Tenemos un programa que va corriendo y vamos llenando la agenda del nido, donde todos los domingos ofrecemos una experiencia a todo el público para que vayan conociendo el nido del guerrero. Vayan adentrándose a lo que es un espacio como este que se presta para la conexión con tu esencia, más que nada, y que saques a pasear a tu niño interno, caminando en la orilla del río, sobre las piedras, tirándote al río. Tenemos unas charcas espectaculares. Es un espacio que invita a una reflexión primitiva. Llegas a un espacio donde no ha habido más nada que vida silvestre. Es un bosque, un bosque tropical. ¿Tú jugabas ahí de pequeño? De chamañito, sí. Y lo veías con unos ojos completamente distintos, gracias. Sí, pues mira que sí. He tenido la oportunidad de ver cómo han menguado las cosas, ¿no? Como la charca que era súper, súper, súper grande, pues se me hizo quizá un poco más pequeña. Y a diferencia también, recordar un charco así como que pequeño y de repente llegar y digo, ya, esto es bien grande. Esto en realidad es bien, bien grande. Entonces, pues me encontré con un espacio de meditación personal brutal, ¿sabes? Donde lo que hago es básicamente compartirle a mis amigos y a las personas que van llegando, que yo siempre pienso que son mis amigos. Este, mis prácticas, básicamente con respecto a la conexión. Yo lo hago a través del yoga, a través de la meditación, a través de estos ejercicios de empoderamiento y de simplemente caminar por el río, darme un chapuzón y tirarme debajo de una cascada y soltar cualquier cosa que me viene quizás invadiendo mi paz. No, no, conectarte con la naturaleza, que es lo más maravilloso que sirve. Y te contaba, todos los domingos estoy llevando a cabo el one day retreat. Esto es como un sampler. Es como un sampler, exacto. En términos citadines. Entonces tenemos, exacto, tenemos un día en un itinerario donde hacemos un punto de encuentro en el área metro, y llegamos a otro punto de encuentro ya en la salida hacia Morovi, por si acaso hay gente que venga desde otra parte que no va hacia el área metro. Ok. Y nos encontramos entonces en la salida número 42 del Expreso de Diego, que es la número 22, debajo del puente, en la carretera 137, que es el Expreso hacia Morovi. Allí nos encontramos, y de ahí vamos entonces al Nido del Guerrero. En el nido hacemos básicamente un grounding, lo que le decimos es un grounding. Bajamos del carro, le enseño básicamente la entrada, que la entrada nada más es un espectáculo. Y de ahí, entonces comenzamos nuestra práctica de yoga exploratoria, que es una yoga fuera del mat, en una travesía por el río. Entonces, básicamente rescatas posturas de yoga y te das cuenta que has estado haciendo yoga sin darte cuenta. En la medida en que van caminando, pasando por toda esta área de naturaleza, hay distintos momentos donde se practica yoga. Sí, pero aunque las personas no sepan yoga. Aunque sí, no hace falta. O te enteras en ese momento que lo hiciste toda la vida. Porque a fin de cuentas, yoga, lo que significa la palabra yoga en sánscrito es unión. Es la unión de estos tres cuerpos principales, que también se conocen en cinco cuerpos, que son los koshas. No entramos ahí ahora mismo, pero básicamente hablemos de tres cuerpos principales. Físico, el mental y el espiritual. Todo el mundo cuenta con eso, fuera de cualquier religión o cualquier dogma. Estamos hablando básicamente de tu esencia. Tu esencia cuenta de la energía y esa energía vital se mueve a través de tu cuerpo físico. Y esa energía vital es estimulada también por la mente. Entonces, estos tres cuerpos realmente son los que tú habitas y los que habitan en ti. Y esto es lo que llamamos entonces, en la práctica del yoga, pues, llegar a llevarlo a conciencia más que nada. Y conectarlos. Y conectar, conectar, darte cuenta de que todo el tiempo, en realidad, lo estás usando. Que en todo momento puedes sacar un momento de meditación, que realmente tú meditas, aunque no. ¿Qué es eso de meditar? Bueno, eso que ocurre entre lo que estás hablando y lo que estás pensando, ahí hay una meditación. Ok. ¿Sabes? Y a fin de cuentas, hacerte consciente. Es como más sencillo de lo que realmente es. Es súper aparenta. Sí, lo haces accesible, ¿no? Bien, bien sencillo. Y este espacio de los abiertos, ¿llevas cuánto tiempo ya realizando estos retreats y este tipo de talleres? Pues, mira, comenzamos, lo abrimos simbólicamente en junio 21 del año pasado. Ok. ¡Ay, junio 21! Era, fue el principio, sí, sí, así mismo es. Este, en el... ¿Cómo es solsticio de verano? De verano. Es solsticio, ¿verdad? Sí. Porque yo me confundo ahí. Solticio y los equinoccios. ¿Eh? Ay, qué interesante. O sea que nos lleva un año. No, ahora, en junio 21, pues, celebraremos el año de la apertura. Del nido. Del nido del guerrero, así mismo es. Este, y a partir de enero fue que comenzamos a hacer los retiros de luna llena, que es lo que estamos llevando a cabo. Porque es la experiencia, entonces, que yo les recomiendo a todo el mundo, que es el regale. Porque básicamente es eso, es regalarte calidad de vida y es conexión con tu esencia. Este, estamos allí y los invitamos al glamping, ¿no? Dentro de lo que se conoce, es un concepto como el glamping, que es el camping con glamour. Así que ofrecemos básicamente entre 5 a 6 facilitaciones de distintas clases de yoga. Esta yoga exploratoria, esta yoga en pareja, yoga aérea, que se hace con unos instrumentos, que son como, básicamente son telas y exploración a través del yoga. Pero, utilizando estos instrumentos, esto lo facilita María de Azúa, que también la conocemos en los medios como actriz, performera, diseña, diseñadora. Es una artista completa. Y, pues, se suma también al equipo de trabajo del Nido del Guerrero. Y yo facilito, entonces, también unas cuantas. Entre ellas, acaba de nacer una que es, básicamente, el Full Moon Fire Yoga. Donde hacemos yoga alrededor de una fogata, debajo de la luna llena. Y es una clase bien mística, bien bonita, que uno hace, pues, en conexión con esa energía vital del fuego. También tenemos, en ocasiones, caminatas sobre fuego, que esa la facilita un aliado, mi hermano, Juan Fernando Negrón, de Fire Spirits. Él se certificó como instructor de caminatas sobre fuego en Sundor, en California, ya hace año y pico. Y llevamos caminando sobre fuego, pues, años, años, cerca de año y medio ya, todas las lunas llenas. Así es que, uno de los ejercicios que hacemos, no se hace todo el tiempo, pero sí, lo hacemos ya sea en luna llena o a mitad de luna. Realmente, la luna es casi como un pretexto para dejarnos saber el periodo que ha pasado entre una actividad y la otra. Además de que sabemos la influencia que tiene en nuestros cuerpos la luna, ¿no? La luna siempre está llena, en realidad. Nosotros le damos esa sombra que, con la cual nos guiamos en estos periodos y, pues, medimos. El tiempo es una invención, en realidad. El tiempo es relativo. Este, así es que... Ay, pues, esto está bien interesante. No te pegues el mismo. Ay, es que es la manía, perdón. Te pregunto, ¿a nivel de entrenamiento, si alguno necesita a la gente que esté interesada en participar? Pues, mira, el nido del guerrero tiene varias etapas. Pero, en realidad, si cuentas con tu mente, cuentas con tu cuerpo, tienes lo suficiente para venir a practicar con nosotros. Si es disposición, llega... O sea, que no tienes que tener ningún tipo de habilidad o... Super flexibilidad, ni nada por el estilo. Para practicar yoga, ¿no? No. No, 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 no. No, pero está chivinando. Aclararlo, porque hay gente de repente me llama la atención, pero como, yo no voy a ir a hacer el ridículo, yo no sé hacer esas cosas, o sea, puede ser complicado, o qué bonito. Y por eso se pueden privar la experiencia. Por eso esto es de una mañana que estás hablando, y esto de los domingos. O sea, no puede cualquier persona. Básicamente puede cualquier persona. Ahora mismito no tenemos la facilidad de llevar a discapacitados, personas que utilicen sillas de ruedas. No tenemos las facilidades todavía para llevarlas al río. Yo lo visualizo y lo visiono, y está dentro de las etapas del desarrollo donde yo quiero realmente llegar. Y llevar, que es el nido del guerrero, que realmente esté habilitado para todo. Está totalmente inclusivo. Estamos tratando de que se impacte lo menos posible. El bosque, para mantener el bosque dentro de su estado natural y con su balance propio, ¿no? Sí, ayudando y siendo parte de él. Somos habitantes del bosque también nosotros, y estamos llegando a este espacio, y nos estamos dando cuenta de cómo podemos ayudarlo. Dándonos cuenta también cómo este bosque nos está ayudando a nosotros a purificar, a sanar, y a conectar con nuestra esencia. Ah, pues mira, que todo está bien chévere. O sea, que si usted quiere aventurar a hacer yoga, hasta jugar también, ¿verdad? Sanarse holísticamente. ¿Ves algo? Pues mira, ¿dónde es que deben llamar? Pues mira, pueden llamar al 787-397-1028. Vamos a repetirlo, rapidito. 787-397-1028. ¿En Facebook? Escribirnos, seguro que sí, un correo electrónico a elnidodelguerrero.com para así ya tenerlos en nuestra base de datos y que reciban calendarios de todas nuestras actividades. Y a través de la página de Facebook. Y a través de la página de Facebook. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar en el nido del guerrero, ahí todo el mundo le da like, y ahí todo el mundo le da joint al grupo, y todo el mundo ya está junto a él. Y ahí automáticamente también se va a enterar de todas las nuevas actividades que vayan corriendo. El nido del guerrero, gracias a Oscar. No, gracias a ustedes. No tan solo por estar aquí, sino por además brindarnos esta maravilla con la naturaleza moróbica. Un pequeño secreto, pero bien chévere. Es un paraíso escondido, un paraíso escondido. Te vas a compartir con tu familia, bueno, que estén amigos los que vayan para allá. Están venidos en tu casa. Es así. Pues gracias y mucho éxito. Otra vez vamos a repetir. 787-397-1028 o elnidodelguerrero.com Porque ahí tenemos que ir, José José José. Vamos. Vamos a hacer algo para... ¿Y lo del fuego ahí todavía? No, no, ahí creo que no. Depende, si está cerca del río. No es la fobia eso. Si está cerca del río, por si acaso. Sí, no te creas, no te creas. Ahí quien nos ayuda completamente es nuestra mente. El fuego... No, no, por eso es. El fuego, que era lo mágico del fuego. El fuego comienza a hablarte ahora mismo sin tenerlo al frente. Y ya tú tienes esa conversación de lo hago, no lo hago, me quemo, no me quemo. ¿Qué es esto? Ya, de ahí, yo sembré una semilla. O decirle al fuego, no me quemes. Ah, necesitas. Ahí en la conversación, no me quemes. Mucho éxito, mucho éxito, de verdad. Aquí siempre a la orden. Y pues nosotros nos vamos, porque por ahí viene Javier Santiago. De la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Y nos trae como siempre una trivia. Vamos a ver qué trae. Oye, un día de esto deberíamos hacer este programa directamente desde el nido. ¿Qué trae? Ay, pues claro. Se trae, sí. Ah, eso me gusta. Pues claro. Conectamos tu iPhone de AT&T. Con el, mira, yo me llevo, mi iPhone tiene camarita. Claro. Con la camarita del iPhone. Lo grabamos y lo pasamos para acá. Perfecto. ¿Yo lo puedo hablar? Nosotros vamos a un anuncio, porque estos siguen aquí. Gracias por estar aquí. A ustedes. Y nos vemos. Cuerzo Blanco Inc. Presenta a Luz María Rondón, Iliana García y Omar Torres. En Sueño Eterno. Del 19 al 28 de abril en Bellas Artes de Santurce, como parte del Festival de Teatro Puertorriqueño del Instituto de Cultura. Sueño Eterno. Escribe y dirige Adriana Pantoja. Para boletos 6204444 y 792 5000. Sueño Eterno. Auspicia en Instituto de Cultura. Donativos legislativos. Fundación Nacional para la Cultura Popular y Radio Isla. Sueño Eterno. Produce Cuerzo Blanco y te invita a Artefusión. El sujeto maneja por el carril derecho. Lleva un Bluetooth colocado con mucha gracia detrás de la oreja. Afirmativo. El mencionado artículo Bluetooth es su último modelo. Eso es correcto. Le hace juego con la tablilla y luce muy, muy elegante. Yo le tiraría un ticket. No, no, no. Agufiando, agufiando. Llegó el Fashion Police. El celular es hands-free, es ley. Y los Bluetooth más atractivos están en AT&T. Y estamos aquí. Reina, Reina no me bota. Mira, mira, está hablando del fuego, como aquel decía. ¿Estás encendida? Sí, verdad, esto, pero esto es como que un rojito. Es como un flamboyante. Es ponce, sí, no, pero esto no es rojito. Es como un, como un, ay, no sé. ¿Carmexí? Eso, eso, eso es como un paprika. Esa es el nombre. Mira, allá. Sí. Pero mira, no importa. Eso es color bajo, eso es verdad. Color bajo. Backstage by Jaymeel en Trujillo Alto, 760-8114. Mira, tienen que ir para allá, porque de verdad que esta ropa es, oídatelo, de verano, primavera y verano, ya está eso aquí encendido. Adriana no ha repetido ni una sola vez un traje allí, ni una camisa, ni una blusa, ni nada. Hace un año. Por eso, aquí hay ropa de en cantidad. Hace un año. Variedad. Mira, para que usted vea. Así que tienen que ir para allá, 760-8114 en Trujillo Alto. Backstage by Jaymeel. Hola, Javier. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo veo que tienes par de discos ahí. Es muy rapidito hoy, porque el tiempo apremia, pero... No podemos ir a la hora de demoraje. Había. Había. Había, había que traerlo. Y bueno, nosotros no trabajamos mucho los extranjeros, pero en el caso de Sarita Montiel hay que establecer que Sarita Montiel vino muchas veces a Puerto Rico. De hecho, aquí hay una foto. Ajá. El departamento aquí de... ¿Del Zoom? Del Zoom manual que tenemos, le va a mostrar una foto de Sarita Montiel aquí cuando llegó en el año 60. Estuvo en noviembre del año 60. Fue primera plana en los periódicos. Acuérdense que esa era la etapa previa a la nueva ola. Y era una de las figuras más importantes del cine español, que aquí tenía mucha taquilla en los teatros cuando iba. Iba a los hoteles y hacía presentaciones alrededor de la isla. Aquí la tenemos en el año 1968, cuando se presentó en lo que fue el programa de variedades por excelencia, el show Rambler, Rendezvous, que producía Tony Chirolde. Era con Bill McCarvey. Y quien está aquí al lado de ella es Carlos Rubén Ortiz, que era el otro maestro de ceremonia. Aquí traemos de los archivos de la Fundación Nacional para la Cultura Popular varias de las grabaciones que se editaron en Puerto Rico en los tiempos en que la globalización no existía. Ella grababa en España para el sello ISPA Box y en Puerto Rico el sello Rico Box era quien la editaba. El sello Rico Box era de la familia de Alfred D. Heger y son los que traen a Lucecita, Charlie Robles, Diana, todo el movimiento de la nueva bola, Chucho, todos ellos en esa etapa. Y ahí obviamente la vemos en los años 60 en varias de las producciones y las bandas sonoras de sus películas. Y más importante aún, en el año 1978, el sello Alhambra graba a Sarita Montiel. La Alhambra era el sello con el que grababa Nidia Caro. Y sale una cita con Sara. Y este disco es la etapa de Después de Franco del destape. Por eso es toda la sensualidad, el enmarcado del busto, etc. Pero es importante este disco porque en ese disco grabó ¿Qué sabes tú de Mirta Silva? Y también grabó en mi viejo San Juan de Nueva Estrada. Incluyó dos canciones de dos puertorriqueños. En ese momento estuvo aquí en una temporada de presentaciones en el hotel, lo que era el Holiday Inn, que ahora es, ¿cómo que se llama? Conrad Condado. Conrad Condado Plaza. Y fue el Elio Isla y fue el Ponce de León. Y tuvo numerosas presentaciones para ese tiempo aquí. Esto es unos pantallazos de Sarita Montiel en su presencia en Puerto Rico, más de siete visitas. Y definitivamente no tenemos documentadas las de los cincuenta, porque esa todavía no hemos podido hacer la investigación, pero estará próximamente en los archivos de la fundación. Yo estuve viendo unas entrevistas que le habían hecho a ella, ya, ¿verdad? Bien mayor, ya hace como, yo diría, como tres años o cuatro años atrás. Y fue bien interesante porque ella decía que ella no había podido estudiar, pero que eso no le impedía. Ella no había podido estudiar formalmente. Pero que ella cuando le daba un papel o lo que fuera, ella buscaba y buscaba y buscó mejorar su dicción y buscó ella por sí misma. Y buscaba las personas. Una nota de cierre que debemos decir. En Sarita Montiel se inspiró uno de los personajes de Agüilda Calvia, en el año 78, que por algún tiempo Agüilda lo estuvo personificando y era Sarita Montiel, como decimos, pintado en una caricatura. ¿Qué personaje era? El personaje mismo de ella. Ah, ok, ok. Ella hacía la imitación de Sarita Montiel en Puerto Rico. Qué buena era, Agüilda. Increíble. Pero bueno. Esto es parte de lo que tenemos en el archivo de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Y el sábado tenemos Noche de Peña con los 39 años del grupo TPU. 39 ya. Ya. Ya están pisándole los talones al gran combo. 39 años. Y ahí entre. ¿Y nos vamos? ¿Y nos vamos? Sí. Ay, que esto está tan chévere cada vez que nosotros aquí estamos gozando. Pero mira, nos vamos, pero nada, nos vamos para el próximo martes. La planilla. Uy, no lo acuerdes. Mira, Rabelo, lo vamos a hacer. Que el lunes es día de fiesta, así que mire, ponga sus pantalones este. Dolor, dolor. Vamos a decirle a la muchacha, la planilla. Pero nosotros. Ahí erradiqué. Ya tú erradicaste. Tú eres erradical, sí, hombre. Erradicado de mi vida lo hiciera, pero no contribuí mi parte y a yo. Haga como hizo José. Ya, yo, ya. Sí. Ya, yo, ya, sí. Mira, mira como dice Alex. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Es verdad. Ok. Gracias, Javier. Gracias, Alex. Gracias, José. Loí. Gracias, Oma, Ira. Y bueno, gracias, Reina, ahí, que siempre nos tiene. Era al tanto. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes. Tengan una linda semana. Pórtense bien y hagan la planilla. En plantillas llamadas, mensajes e internet limitados en Puerto Rico y Estados Unidos. Larga distancia, gomin y además texteo ilimitado. Larga distancia, gomin y además texteo.